Galopando distancias por el recuerdo La agrupación Heredos de Fierro de Esgrima Criolla de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina Bien, Esgrima Criolla, lo que entendemos como Esgrima Criolla es el manejo del cuchillo que utilizaron nuestros criollos, más específico nuestros gauchos ¿Qué consideramos como Esgrima Criolla el manejo del arma? Pero desde el punto de vista de lo que se pudo transmitir de los padres españoles a sus hijos Porque como bien es sabido, el gaucho surge de la mistura entre el español, el soldado español y la mujer guaraní Entonces, no solamente usamos el arma como lo podrían haber llegado a usar Sino que buscamos históricamente las bases que pudieron ser de utilidad como para desarrollar lo que se conoce como Esgrima Criolla Dentro del contexto de lo que aludía acá mi compañero Matías Estamos justamente abocándonos a la investigación histórica Buscando justamente los rastros de lo que fue la disciplina de la Esgrima Específicamente en el Nuevo Mundo Esto es en los virreinatos Si bien es un trabajo que lleva tiempo Se han descubierto justamente grandes maestros españoles de Esgrima En el siglo XVI y el siglo XVII en lo que fue el Nuevo Mundo Y justamente incluso gremios en los cuales estos grandes maestros enseñaban el arte de la Esgrima Esto justamente nos hace partícipes y herederos del gran legado que nos han transmitido nuestros antepasados hispanos en cuanto a la cultura marcial Bien, esperamos que haya sido una introducción importante o que se lleven algo de conocimiento Lo esperamos a todos Nosotros estamos dando clases en el Centro de la Tradición, en Lornero, en Azul de Rosario Calle Juan Manuel de Rosas, 1147 Así que bueno, lo esperamos y que tengan un buen día y un buen año Y sobre todo tener siempre presente que valorar y respetar nuestro pasado, nuestra tradición, nuestra cultura Nos va a hacer anclar firmemente en nuestro presente para ver con claridad hacia el futuro Saludos Saludos En el desierto De esa pampa que un día fue del salvaje Campo de correrías, fuerza y coraje Una huella dejaron los que murieron Peleando como mal, poniendo el cuero Una huella de sangre a campo abierto, galope y alarido por el desierto. Lararaira, lararaira, galope y alarido por el desierto. Lararaira, lararaira, galope y alarido por el desierto.